Bienvenido nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Paul, mi hermano, hace tiempo que tú y yo nos hablamos aquí en el podcast. Tú y yo nada más. No, no, hace tiempito, hace tiempito, pero hoy tenemos un anuncio especial. Llevamos dándole vuelta a una colaboración pendiente, a algo que se acerca, algo que se estaba cocinando y hemos tirado dos o tres detallitos, pero hoy por fin lo vamos a decir. Eso es así, eso es así. Mira. Es lo que hay, es lo que hay. Tíralo, tíralo, tíralo. ¿Te gusta cuando los chefs y todo el mundo tiran cositas nuevas? Tíralo ahora. Pues mira, Paul, sí, viene un evento gastronómico, el más importante aquí en Puerto Rico, el Taste Food Fest. Va a estar del 4 al 7 de noviembre en el Centro Comercial Plaza Las Américas en San Juan, aquí en Puerto Rico. Habrán degustaciones, talleres, concursos, entretenimiento. Oye, van a haber un par de cosas. Hay un line-up de chefs por nítido. Tú sabes, no puedo mencionarlos todavía, pero va a haber concursos, van a haber degustaciones allí. Y lo más importante, ¿tú sabes quiénes van a estar haciendo el boroto allí, Paul? Espérame, no sé quién es que va a estar allí. Nos invitaron a nosotros, hablemos de comida podcast, a grabar allí, a todo el mundo. Qué nítido, ¿no? Va a ser un tremendo evento. Los productores que están detrás de él son tremendos seres humanos. Así que sé que van a ponerle todo su empeño y amor a hacer este evento. La industria le hace falta. Y también, además de que vamos a estar allí, previo al evento, vamos a estar entrevistando a muchas de las personas que van a estar participando. Chefs, mixólogos y otras cositas. Así que continuemos pendientes. Del 4 al 7 de noviembre a Plaza Las Américas. Y, oye, ¿sabes qué? ¿Qué? Gratis. Sí, gratis. Es gratis, oíste. Así que apunta la fecha ya del 4 al 7 de noviembre y vamos a pasarla cool. Oye, Paul, hace poquito vi que estabas en otro país. En el segundo país favorito tuyo. ¿Ese es? ¿O es el primero después de Puerto Rico el primero o es el segundo? Ya yo le digo que es mi segunda patria. Este, y de verdad que me hacía falta cuando me preguntaban, o cuando nos preguntábamos qué hacía falta o qué te hace falta o qué extraña durante estos tiempos que vivimos. Una de las cosas era no poder ir allá. Así que por fin pude ir al país, a México. A México. Y específicamente a Ciudad de México, que curiosamente el último viaje antes de la pandemia, a principios de marzo, fue a Oaxaca, que es uno de los estados también de México, que estuve allá. Y después vine directamente a encerrarme. A mi madre. Y hemos hablado de que has querido y querías. Y después con ese temor de que vale la pena ir, si no. Country, por fin se te dio, mano. Se dio por fin. Súper agradecido con la oportunidad. Fui con mi novia para allá. La primera vez que ella iba. Porque ella va a Ciudad de México. Así que tenía la misión de enamorarla también de la ciudad. Yo creo que lo logré. Yo creo que lo logré. Primero que todo, ¿cómo te sentiste en este protocolo ese del viaje, del aeropuerto? Pues mira, esa es la primera pregunta. Y yo creo que de la más importante, ya volar, por lo menos los aviones, los aeropuertos, están haciendo las cosas súper bien. Yo no siento ya en mi segundo o tercer viaje, en los últimos meses. Y este fue el más largo de todos. Comparada y toda esta dinámica. Y la realidad es que me sentí bien. El miedo siempre es, pues vamos a este otro país que no necesariamente está tan avanzado en la vacunación. O en diferentes, ¿verdad? En términos de medicina y todo esto, están tan avanzados como nosotros. Y pues nosotros, a pesar de estar bien adelantados, pues estamos viviendo ahora mismo otras dinámicas de la pandemia, con una nueva variante y todo este tipo de cosas. Pero a Lila ya me sentí bien seguro. Sí. Pero que cuando te digo bien seguro, es que por lo menos los condados que yo estaba, que era en la ciudad de México, en la Condesa, en la Roma, en Juárez, en Polanco, que es donde se concentra, pues, mucha de la gente joven, muchos de los que están en el mundo de tech, o quizá gente con mucho más poder adquisitivo, ¿verdad? Son áreas turísticas para nosotros. Estaban haciendo las cosas sorprendentemente bien. Y yo creo que en muchas instancias hasta mejor que aquí, en Puerto Rico. Y cómo está el, el, la, ¿verdad? Todo el mundo está usando mascarilla. ¿Cómo ves en la calle? Pues mira, en la calle todo el mundo tiene mascarilla. Y esto estamos hablando de que cuando uno camina por muchas de estas calles, aceras, hay mucha vegetación, es al aire libre, la temperatura está entre 65 y 70 grados, básicamente todo el día, en un lugar bien alto. Ciudad de México. Habían bien poca gente sin mascarilla. Yo diría que la gran mayoría ya tenía por lo menos una de las vacunas, una de las dosis, o ya se habían puesto AstraZeneca, que es otra de las vacunas que aquí no está, pero que se tarda la segunda dosis en ponerse en varios meses, pues es mucho más fuerte la primera. Y te voy a dar un ejemplo de los restaurantes. Fui a este restaurante, se llama Pasillo de Humo. Cuando tú entras, los primeros tienen una, alfombra como mojada, y tú ponen los pies, como que se te moja la suela, y después tienen una toallita donde lo seca. ¿Qué es parte de higiene? Hand sanitizer, temperatura, que curiosamente pasé por esta, como cuando uno pasa por la seguridad de los aeropuertos. Ok, como el detector de metal. Como el detector de metal, y cuando te paras ahí, te tiran el spray de hand sanitizer, o de alcohol, para desinfectarte también. Va, y cuando te vas a sentar, te hacen, espera, dame un segundo, señor. Van y desinfectan la mesa, y te la limpian en tu cara. Te sientan, y en este restaurante en particular, nos traen una bolsa de papel, con una pegatina, con un sticker, y cuando uno la abre, adentro está el plato, los cubiertos, y la servilleta. Cuántas, pero es una funda bastante grande, ¿no? Bastante grande. ¡Guau! ¡Qué cool! O sea, créeme, que si tú llegas a un lugar, y están haciendo todas esas cosas, funcionen, no funcionen, no importa qué, que son las únicas herramientas que tenemos. Más, los meseros, todos con mascarilla, los de la cocina, todos con mascarilla. Este, cuando tú ves toda esta dinámica, créeme que tú te sientes seguro. Pero, ¿están pidiendo alguna identificación, o validación de vacunación? ¿O no? No, 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 no. No, acuérdate que nosotros como extranjeros, para volver a entrar a Estados Unidos, sí tenemos que estar vacunados. Más presentar una prueba molecular, o la otra, 72 horas antes, para volver a entrar a Estados Unidos. Así que, las personas extranjeras, especialmente los americanos, que van a países como México, tienen que estar vacunados. Así que, por lo menos por esa parte, pues ya, ellos saben que ya los turistas, posiblemente lo estén. Mencionaste que había muy poca gente en la calle, sin mascarilla. Y yo decía, vamos a aclarar, la Ciudad de México tiene, ¿cuántos por 45 millones de personas? Son 40 y pico millones, y 20 millones concentrados en estos condados. Está ridículo. O sea, hay muchos vendedores en la calle, que lo llegamos a hablar al principio de la pandemia, que no se podían ir, porque si no trabajan, no comen, y todos ellos estaban siguiendo las normas. O sea, tenían sus mascarillas, estamos hablando que están detrás del calor, están en la calle, o sea, y las tenían, la gente en la fila, se respetaban, allá le llaman sana distancia, estaban respetando la sana distancia, o sea, muchos lugares tenían los rótulos que te decía, si no tienes mascarilla, no te voy a atender. La gente se las ponía rápido, si las tenían abajo, si las tenían mal puestas, o si estaban corriendo por alguna razón, y no las tenían, o si estaban haciendo ejercicio. O sea, había mucho respeto a todo lo que está pasando. Qué bien. Bueno, pues vamos a lo que vinimos. ¿Dónde fuiste a comer? ¿Qué es? Mira, espera, espérate, espérate, antes de eso, cada vez que yo digo, voy para México, estamos hablando de México, a mí sí me gusta hacer el hincapié de algo muy diferente que dicen en los medios, especialmente los medios americanos, y el último presidente que hubo, que también tuvo una conversación muy negativa en contra de México, de los mexicanos, y de las experiencias que nosotros como americanos podemos tener allí. Yo me siento muchas veces más seguro en condados de la Ciudad de México y en ciudades de Ciudad de México, de fuera de la Ciudad de México, que lo que yo me siento a veces aquí mismo en Puerto Rico. y lo que quiero decir esto es, como todas grandes ciudades, siempre pueden haber robos, te metan la mano en los bolsillos, este tipo, eso siempre, no importa si se llame San Juan, París, yo al de mí no lo va a estar. No hablan mucho, no, que si los secuestro, que si los narcos, México es un país gigante, gigante, con muchos estados, con muchos estados, igual que Estados Unidos, o sea, que si tú estás, por hacer la comparación, no es lo mismo estar en Ciudad de Nueva York, en New York City, que estar en Detroit, o que estar en Mississippi. Claro. Porque están súper lejos, tienen sus problemas diferentes, algunos tienen más violencia, así que no es lo mismo estar en la Condesa, en la Roma, en Ciudad de México, en la parte histórica, que estar en Sinaloa, en Tijuana, en Michoacán, en Acapulco, en Guerrero, en Cancún, o en la península de Yucatán. Cuando uno está en estos condados, yo realmente me he sentido bien seguro, nunca he tenido una mala experiencia, hay mucha seguridad, o sea, es una delicia que no hay que tenerle miedo a nada de estas cosas. Y por otro lado, siempre está el miedo de enfermarse, de enfermarse porque el agua, si la comida, que sea el agua, el problema de México es el agua, el sistema de agua potable no es la mejor, por muchas razones, el clima, lo que está pasando en el medio ambiente, la cercanía de las pequeñas ciudades rurales a los ríos, los lagos, y todo este tipo de dinámica, pero, si tú vas a buenos restaurantes, si no necesariamente comes de la calle, o si comes de la calle en lugares que manejan bien la sanidad, si solamente tomas agua filtrada en el apartamento, en el hotel donde está, igual que en los otros lugares, no tienes que tenerle miedo al hielo, no tienes que tenerle miedo al agua, yo he ido varias veces y nunca he tenido, nunca me he enfermado, y los amigos que sí le ha pasado, es porque se fueron por la tangente, comieron donde no tenían, y tuvieron Montezuma, que es dos o tres días de estar pegado al baño, pero no te vas a morir ni nada, esto les pasa a muchos de los mismos residentes allá, les pasa por lo menos dos o tres veces al año, les pasa, porque comieron algo y no les cae bien, así que eso es lo primero que quiero dejar claro cuando no le tengan miedo de ir a estas ciudades con las precauciones de cualquier otra, pero no es el monstruo terrible que tanto nos hablan los medios, especialmente del norte. Muy bien, y eso es bien importante porque muchos de los que estamos viajando es de las primeras cosas que verificamos, es cuestión de seguridad, la criminalidad y todo lo que abarca a toda esa parte de la seguridad y que lo menciona, adicional a donde donde estás, que es un país, es un pueblo o una ciudad donde hay tanta gente, lo viste más concurrido que veces anteriores o lo viste más, digo, es difícil decir, habían un millón de personas menos, pero, pero te digo. Lo vi igual, lo vi igual, estaba vivo, la Ciudad de México está abierta. Ok, está abierta, claro, si hay museos, hay lugares que todavía están cerrados por seguridad, hay atracciones turísticas que aceptan cierta cantidad al día, pero estás abierto y lo bueno es que los restaurantes al no haber aire acondicionado en muchos de los lugares porque la temperatura es perfecta, pues son abiertos o están abiertos. De alguna forma u otra, aunque tenga techo, tiene abierto, tiene algo abierto, o sea, que fluye el aire siempre, que eso le da una ventaja bien grande contra esta situación y una ventaja positiva para los dueños de negocios también. Yo llegué a ir a Ciudad México y algo que noté que quería preguntarte es que el Departamento de Turismo en ese momento ha hecho un muy buen papel de promocionar la ciudad, de promocionar México como tal. ¿Lo viste todavía ahí fuerte? ¿Esas promociones, los banners o lo estás viendo más suave? Porque cuando yo fui estaban las guaguas, todo ese logo, Rosita, Ciudad México, ellos siempre están ahí como que bien bien pautados. Lo que estás diciendo es cierto. El equipo de turismo de allá hizo un papel de branding espectacular, o sea, no es Ciudad de México, es CDMX. CDMX, ajá. Entonces tú ves esas cuatro letras en todos lados, es un branding espectacular, es muy bonito, es como decir NYC, una ciudad de primer mundo, o sea, todo lo que nosotros queremos, imaginamos, está allí. La arquitectura de los lugares, el diseño de los espacios, la combinación con la naturaleza, la calidad de la comida, la frescura, el servicio de la gente, pero esto es de primer mundo. Nosotros no tenemos la menor idea de qué trata eso en nuestra industria local, y son cosas generacionales, y podemos hablar un rato de eso en algún momento, pero lo que está pasando allí, lo que están haciendo, de verdad, es de primer mundo, desde el branding que menciona, hasta cuando te sirven el plato y te lo pones. Qué chévere, qué chévere, pues cuéntame, cuéntame. Mira, lo primero que uno tiene que hacer cuando va a hacer de mío son dos cosas iniciales. Tienes que ir a un lugar de tacos, no a una taquería, la de tu preferencia. Yo voy a esta y te voy a decir por qué voy a esta. Hay una parte nostálgica, nostálgica que me pasó un amigo. Yo tengo un amigo allá y yo le pregunto a él, en estas conversaciones estamos hablando de comida, yo le pregunto cuál sería el último, si esta fuera tu última cena, cuál sería el último plato o el último lugar que comerías. Y él me dijo, y él me dijo, los tacos al pastor del tisoncito. El tisoncito, ellos dicen que en los 60 ellos fueron los creadores de los tacos al pastor. Uno de los primeros sitios que lo comercializaron. Los tacos al pastor tienen una historia de inmigración de libaneses que llegaron con el suarma, ellos lo hacían con cordero, los mexicanos lo empezaron a hacer con cerdos y entonces lo cortan y todo esto y crean lo que son con el adobo, crean los tacos bajar el pastor. Este lugar es uno de los primeros que dice que lo empezaron a servir o los crearon o fueron parte de ese movimiento. Sea cierto o no, él cuando, desde que su mamá estaba embarazada de él, ella iba constante y consistentemente a este lugar a comer y cuando él crece, sus papás iban, mínimo semanal iban con él y ahora de grande, de adulto, mínimo va una o dos veces allí. No es el mejor lugar de, hay muchos lugares, hay demasiados lugares de tacos para decir que uno es el mejor o el otro es el mejor. Van a haber muchas opciones, pero este fue la primera, el primer taco que yo me comí en Ciudad de México cuando fui, por sugerencia de él. Y así que por tradición, por tradición es el primer taco que normalmente me como cada vez que voy a la ciudad. Y qué palo. Está perfecto, Daniel. La tortilla hecha allí, el adobo del pastor a la perfección, la piña cortada como es, al nivel de maduración que tiene que estar, cebolla, cilantro y las salsas espectaculares también hechas allí. ¿Qué más tú necesitas? Te pregunto, cuando te presentan el taco, te lo dan como la tortilla y la carne y tú te dan los scoop de los diferentes vegetales o te lo presentan completo ya con todo. Tú lo puedes pedir con todo que es como uno normalmente lo debe pedir y entonces lo único que tienes que echarle es la sal, perdón, la salsa y el limón y te lo comes. Ok, so tienes un espacio afuera y tú coges con una cucharita y te echas entonces la salsa. Exacto. Chévere. Exacto. Y obviamente pues empiezas con cinco tacos. Eso es para empezar, cinco taquitos del pastor para empezar. Eso es hacia la solta y después vas cogiendo qué mal lo que quieres de ahí. Así que después de comerte unos taquitos al pastor, lo próximo que tienes que hacer cuando estás en la Ciudad de México es comerte unos churros con chocolate. Espérate, espérate, empezaste con cinco taquitos al pastor. ¿Con cuántos terminaste comiéndote? Vamos a empezar con cinco. Ok, pero ¿cuántos te comiste? Yo fácil, me puedo comer entre alrededor de diez taquitos me puedo comer entre una posibilidad de otra. Depende del lugar, depende del lugar. Porque ahí te comes una flautita, tiene otro nombre sean los tacos dorados o te comes una escostra que es como lo que nosotros conocemos como la tostada con la proteína y queso o te comes otras cositas más en el camino. O sea que puede variar pero no es lo único que te vas a comer. así que de postre o te puedes comer otros taquitos más de postre o te puedes comer unos churros con chocolate. Hay un lugar bien famoso que se llama El Moro que lleva como 60 años, 85 años, no recuerdo ahora, muy famoso y se ha proliferado por la ciudad en unas mini franquicias que ellos mismos son los dueños. súper bien diseñados, blanco y azul. Tienen el menú churros y chocolates de diferentes formas y los churros curiosamente y quizás muy diferentes a los que nosotros conocemos acá son hechos con harina de maíz en vez de con harina de trigo. Así que el color, la contextura, el sabor es diferente y cuando lo mezclas con chocolate queda perfecto. El maíz y el cacao son endémicos de México o de Latinoamérica. O sea que va a mezclar perfectamente y es espectacular y te cae mejor. ¿Y cómo te presentan el churro? ¿Es para dipearlo o le echan el chocolate encima ya? Pues lo puedes hacer de las dos formas. Ellos tienen varios diferentes tipos de chocolate caliente, ya sea el mexicano que es más líquido, el sin leche que es con agua, el español que es más espeso, o sea, hay varias diferentes dinámicas o también tienen las salsas de chocolate. Ahí va a depender mucho de cómo uno lo haga. A mí personalmente me gusta el español que es más espeso, aunque es más dulce, pero es más espeso y moja el churro ahí. Y el churro tiene o azúcar blanca o azúcar y canela. Lo puedes mix en meaña. O sea, con eso ya tú estás, mira, te sientas ahí en un parquecito después de eso a contemplar la naturaleza, a ver los perritos, a respirar el aire fresco y tú dices esto es vida. Y solamente estás en el primer día. Y uno está muy distante del otro. Esos dos negocios. Pues mira, en estos condados es súper chévere caminar porque la distancia hay mil cosas, ¿verdad? En una cuadra, en dos, tres cuadras que tú caminas. De caminar de un lado a otro dentro de este espacio te puede tardar al máximo 25 minutos caminando y casi todo va a estar accesible. Todo lo que necesitas va a estar entre 10 a 15 minutos máximo. Qué bien. Así que en esa parte pues caminas, comes unos taquitos aquí, después sigues, te tomas un churrito con un chocolate acá, después sigues y dices ¿por qué otros taquitos? No. Y sigues así sucesivamente. Y como tú dices que hay muchas otras cosas, muchos vendedores también vendiendo ropa y vendiendo diferentes otros acúmulos, no necesariamente de la comida, pero toda esa ruta se ve en los vendedores. Sí, definitivamente y como digo, o sea, el diseño de los espacios, la arquitectura de los edificios, la arquitectura de adentro de los restaurantes y estos son bellos, son bien bonitos, están bien pensadas y bien diseñadas. Respetan mucho la tradición, la historia, la cultura, o sea, no es como que vamos a ver estos lugares llenos de banderas y burritos y piñatas y cosas así como lo que vemos quizás en el sur de Estados Unidos o emblemáticamente acá en el país, sino son normales con buena comida, fresca. chévere, contra cinco churritos me quiero comer un día. Yo sé que estás aquí pensando cuándo es que vas a volver a Ciudad de México y yo quiero que no solamente tú, sino los que nos están escuchando puedan absorber esto que les estoy diciendo y se den la oportunidad porque va a ser una de las ciudades más espectaculares que van a tener la oportunidad de ir. Fuera entonces, pasó el primer día, ya se te acabó el día, terminaste. Ya se acabó, ya se acabó. Terminaste en la placita viendo los perritos, viendo a toda la gente ahí caminando, ya te fuiste para el hotel, te quedaste, ¿no? En un hotel. En un Airbnb. Airbnb, ¿qué tal? Wow, yo siempre que voy allá me trato de quedar en los Airbnb, este, siempre los espacios son más, más cool, más, te sientes más local, están hasta mejor espoteados dentro de los condados, este, nunca tienen ningún problema, súper limpio, bien bonito, te dan ganas de quedarte allá en el país y nunca volver, este. ¿Es más económico por Airbnb que en algún hotel? Sí, también, puedes tener un Airbnb desde 30 dólares en la noche hasta 80 y pico de lujo, con piscinas en el techo y ese tipo de dinámica, camas cómodas, este, pero te puedes ir con cualquiera de las dos rutas, ya sea hotel, ya sea Airbnb, a mí por lo menos me siento más a gusto en Airbnb, pero me he quedado en hoteles también, tienen todos los brands que tú te puedas imaginar, hoteles de ultra lujo y hoteles bien, bien, este, más hostales, rurales, más, ¿verdad? bajitos, por decir así. Y entonces, este, ¿no terminaste esa noche con un mezcalito? No se puede darle al mezcalito todos los días, había más noches, pero allá, allá hay una barra, este, que una de mis favoritas se llama La Clandestina y ustedes tienen en display todos estos barriles de cristal llenos de mezcal que ellos traen directamente de Oaxaca, este, que no necesariamente tienen una marca, sino le compran a diferentes productores, los traen, entonces te lo venden acá simplemente diciéndote los tipos de maguey que son, ¿verdad? Los tipos de agave que son, todos tan curados, o sea, ellos curan el menú de lo que van a tener, los prueban antes, aseguran que sea, y la, ahí tú haces una degustación siempre de por lo menos tres, cuatro, cinco mezcales, en una misma noche yo salgo dando un poquito de cantazo de lado a lado, agarrándome a las paredes de ahí, pero al final del día no terminas con hangover porque mezcal es así de fabuloso y como siempre he dicho el mezcal no es borracha, te pone mágico, así que sales bien mágico de ahí, para comerte otro taquito más. Está buenísima esa. Este, pero, tú que eres fanático, digo, empedernido de los mezcales, cuando llegas ahí y ves todo este tipo de marcas que acá no las ves, sabes, el volumen es mucho más de lo que está llegando a Puerto Rico o Estados Unidos de lo que hay en los negocios que tú puedas ver. Hay demasiadas, demasiadas marcas, demasiadas marcas en demasiados lugares. Yo lo que hago es que cuando voy allá, entonces trato de probar maguey silvestre, que quizás acá pues se talan más. Acá llega, ¿verdad? Dentro de la gama de los mezcales que lo hemos hablado muchas veces, llega mayormente lo que es el principal, que es el espadín. Pero allá hay mexicanos, jabalí, roqueños y así sucesivamente hay muchos otros tipos de maguey o de agave que se utilizan para hacer mezcales que acá no llegan. Pues yo trato de probar todo eso. Entonces cuando veo por decirlo así los raros o los diferentes o los que son más difíciles de conseguir, me enfoco más en ellos para ampliar el paladar, para entender más otras cosas, para ver cuáles me gustan, comparar. Pues me voy por esa vertiente que también lo que recomiendo si uno va a un lugar así, probar cosas que no son accesibles para uno en su país. Claro, visitar, digo, probar, esta es lo que tú dices, probar, ver dónde están las diferencias y ver cómo uno puede traértelos para acá también. Claro, claro, ojalá, ojalá vinieran todos para acá. Claro. Pero mira, Daniel, además de la parte de los condados hipsters, por decirlo así, y un poquito más high-end, también hay otras áreas bien significativas, lo que es allá, uno está el bosque de Chapultepec, que es un bosque que es varias veces más grande que el Central Park de Nueva York. así que es gigante. Aquí hay actividades todos los días, los domingos les va la familia, bicicleta, hay mucha actividad, hay obviamente mucha vegetación excelente para ir a caminar y todo esto. Y entonces también está la parte histórica donde nace lo que fue la Ciudad de México hace, ¿cuántos? 500, 600 años. También, y aquí entonces está lo que es el Zócalo, que es la plaza principal gigantesca, el Palacio Presidencial, toda esta parte histórica, lo que es Templo Mayor, que son las ruinas, la Catedral, hay un montón de cosas. Aquí es donde, y este mes que estamos haciendo este podcast, que es septiembre, es el mes patrio, donde se celebra la independencia verdadera de México. No es el 5 de mayo, 5 de mayo es una batalla de Puebla y donde los americanos beben shots de tequila. y septiembre, que es el mes patrio, es donde se celebra la independencia de México. Aquí es cuando el presidente a 12 de la noche, el día 15, sale por la puerta del Palacio y donde está toda la plaza y ¡Viva México! Y todo el mundo ¡Viva México! No dicen la tercera palabra que nosotros decimos. No es ese momento y ahí es donde se celebra la independencia de la República Mexicana. ¡Qué cool! Me dijiste que es para el 15 de septiembre. El 15 para el 16, o sea, el 16 es el día de la independencia. Y se hacen las actividades, muchas actividades entonces. Hay mucha actividad y también para esta temporada se celebra también el festival de la chila de la nogada que es este chile verde relleno de diferentes cosas que ya lo hacen vegano y de todo. Echan, por decirlo así, como una crema blanca y ¿Cómo se dice? Se me olvidó eso en español ahora. Y granada porque están de temporada. Todo eso está de temporada. La granada está de temporada. Así que muchos lugares celebran de agosto a septiembre solamente tienen ese plato. y eso pasa con muchas cosas allá. Todo de temporada. Si ustedes van a gustar, mira, check, taquitos, check, churritos, check, mezcalitos, check, ok. Aquí México tiene dos cosas bien importantes de la gastronomía latinoamericana. Tiene de los mejores restaurantes de Latinoamérica y del mundo están en Ciudad de México y también tienen de las mejores barras del mundo también en Ciudad de México. De las mejores 50 y 100 barras de los mejores 50 y 100 restaurantes. ¿Qué significa esto? Que se ha propagado una tendencia gastronómica importante entre los chefs, entre los productores, entre las personas que están en la industria gastronómica y han elevado la calidad de lo que está pasando. Así que lo que es el Pujols con Enrique, Quintonil, Rosetta, todo esto han llevado a que la gastronomía mexicana crezca y por ende muchos lugares están haciendo cosas espectaculares. Así que aquí uno tiene la oportunidad de ir a restaurantes de talla mundial de degustación, de gastronomía molecular, de gastronomía bien elevada, de alta cocina por precios bien módicos. O sea, estamos hablando de que un restaurante una degustación de 13 platos que podría estar en cualquier parte del mundo a 400, 500 dólares te puede costar 80, 100, 120 por persona. Que es ridículamente barato. Y 10 cursos, 12 cursos, eso es como que fácil, nítido. Fácil, y con un servicio espectacular y todo. Así que tuve la oportunidad de revisitar lo que es Emilia, que se enfoca más en un poquito influencias asiáticas, especialmente japonesas, conjunto con la parte mexicana y Lorea, que es un chef que trabajó mucho tiempo en España y todas estas técnicas españolas, influencias españolas y viene acá a trabajarlo con ingredientes mexicanos. No puertorriqueños, mexicanos. Y es espectacular lo que están haciendo ambos. Y lo mismo pasa cuando uno va al Puyol, a Quintonil, a Máximo Bistrot, o sea, hay mucho, muchos restaurantes de alta gama que visitar allá y lo bueno es que por el privilegio que tenemos del cambio de dinero, de moneda, pues no, nos reduce mucho la inversión que hacemos. Con beneficio, claro. ¿Tuviste que hacer reservaciones o pudiste entrar sin ningún problema? Sí, yo siempre hago reservas y ahora mismo sí, es mucho mejor hacerlas, especialmente en estos tiempos. Antes era porque se llenaban ahora es porque es necesario. Así que siempre es bueno hacer reservas. Hay un truco, cuando uno va a estas ciudades, por ejemplo, los mexicanos tienden a almorzar a las 2, 3 de la tarde, pero los lugares abren a la 1. Nosotros comemos a las 2, a la 1, comemos temprano. Pero si tú haces la reserva a la 1, 1 y 30, cuando están abriendo, créeme que el porcentaje de conseguir reservas aumenta drásticamente a que tú lo hagas a las 3 de la tarde. Eso es un truquito. Lo mismo pasa por la noche. Si haces la reserva a 7, 7 y 30, es bien raro que no consiga. Pero si ya la haces a las 8, a las 9, vas a tener problemas, posiblemente. Interesante. Y son las horas, las buenas, son las que regularmente nosotros comemos, como me dijiste. Usamos un poquito más temprano y cenamos entonces un poquito más temprano por lo regular. no nos afecta a nosotros, nuestro ritmo y nuestro reloj no nos va a afectar. Y nos ayuda a la misma vez. Así que eso es un truquito que yo siempre uso cuando voy allá para no tener ese problema. ¿La reserva la hiciste por medio de sus páginas de cada restaurante o la hiciste por alguna plataforma de redes? Yo uso mucho OpenTable. Mucho, mucho OpenTable. Hay mucho, otra que se llama Meitre, Meitri, no sé cómo se dice, Meitre, y también se hace mucho por Instagram. Especialmente para barras y esto, y te contestan súper rápido o ahora se está usando aún más WhatsApp y te contestan ultra rápido. Y lo bueno de Ciudad de México, además de tener toda esta variedad de restaurantes, es que tiene una variedad de diferentes cuisines dentro del mismo país. O sea, Oaxaca tiene un estilo, Baja California tiene otro, Yucatán tiene otro, Guerrero tiene otro, o sea, sucesivamente todos los estados tienen como un propio estilo de cocina. Es bien diferente y quizás eso no lo vemos necesariamente en Puerto Rico que es más pequeño, pero el sur de Estados Unidos tiene el barbecue de una forma, acá el marisco arriba de Estados Unidos, ¿verdad? y así sucesivamente, California es diferente, en México pasa lo mismo y en Ciudad de México hay muchas de esas interpretaciones en los restaurantes y ahí pues tuve la oportunidad de, el primer día fui a un restaurante oaxaqueño, de comida oaxaqueña tradicional, también tuve la oportunidad de comer en uno, se llama Amaya, que es de comida de Baja California, el chef, estuvo mucho tiempo allí, si no me equivoco se llama Javier Tellez, estuvo mucho tiempo y tienes restaurantes en Baja California, o sea, aquí tienes unos vinos totalmente diferentes, tienes marisco, que es bien raro conseguir marisco fresco en una ciudad que está en el mismo medio del país, ¿verdad? Este queso es bien importante, también tuve la oportunidad de comer tacos de Hidalgo que son de barbacoa y así sucesivamente probar diferentes tipos de cocina en un mismo lugar y eso es otra ventaja que te da la Ciudad de México. ¿Y pudiste notar la influencia de Estados Unidos en esa comida? ¿O se va bien básico a mexicano también? Ya que viene como de California, viene de esta área, no tiene... No, lo bueno, no hay mucha influencia, quizás ellos tienen influencia de los mexicanos, pero aquí tú ves, o sea, algo bien raro en una ciudad y es comer el marisco fresco, o sea, tacos de, comí tacos de pulpo a la brasa. Una de las cosas más ricas que yo probaba en mi vida, las tostadas de atún, con diferencias de salsa, con chiles típicos de México, pescado, los pequeños, ¿cómo se llaman? Las aivas, que son los crapsitos chiquititos que se comen, los soft shell craps, espectaculares, o sea, este tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado donde uno las come en Ciudad de México y en ciudades que están en el medio de la nada, ya se llame Medellín, se llame Bogotá, se llame Ciudad de México, lo hemos hablado, pero hay lugares que vuelan los productos, hay otros que lo traen directamente, por ejemplo, no solamente Baja California, sino de Veracruz, que también está en la costa, curiosamente, me contaron que hay un maratón, hay un maratón que se llama el maratón de Montezuma o del pescado, no recuerdo el nombre, la cosa es que hacían este maratón en los tiempos de Montezuma, que fue uno de los grandes líderes de los aztecas, entonces traían pescado fresco desde Veracruz hasta Ciudad de México, donde estaba Montezuma, y eso te va a tardar caminando, te vas a tardar varios días corriendo, te va a tardar un poquito menos, así que hacían un tipo de relevo y traían el pescado fresco y lo iban pasando en estos relevos hasta llevárselo a Montezuma, y ahora en tributo a eso hacen un tipo de maratón como si fuera un 5K y entonces traen pescado, cargan pescado fresco hasta la ciudad, o sea que la cercanía está, no es que está a la costa como nosotros, pero la cercanía está, así que hay que buscar los lugares que tengan, que estén haciendo las cosas bien, que no sea de la calle, que manejen este tipo de productos para tener una buena experiencia y no envenenarte y que no te pase nada, porque no están quizás tan acostumbrados a manejar este tipo de productos, pero hay unos restaurantes que sí lo están haciendo y los que lo hacen es espectacular. Qué chévere, hermano, qué brutal, ¿ya cuánto tiempo tuviste en México? ¿Cuántos días? Diez días, diez días, diez días, comiendo intensamente, no es fácil, pero se camina mucho, que eso es lo bueno, que cuando uno viene a ver, estás caminando cinco o seis millas y ni cuenta te da, o sea que uno básicamente no enguerda absolutamente nada, que eso también es importante. Qué cool. Cuando teníamos los micrófonos apagados, me mencionaste y quiero que abundes a lo mejor un poquito más y que la gente escuche, de que me hiciste una comparación de Colombia con México a base de los puertorriqueños. Me dijiste, mira, en Colombia aman todo lo que es el deporte, todo lo que es la música, todo lo que alrededor del puertorriqueño, pero que en México aman al puertorriqueño. ¿Cómo tú me explicas mejor? Pues mira, mi experiencia yendo a los dos países y yo creo que hemos hablado de los dos ya, es esa misma, los colombianos tienen un amor grande a la salsa, a nuestro reggaetón, a nuestra cultura como tal. Ok. Y los mexicanos desde que llevo yendo allá aman quien nosotros somos, cómo somos, cómo hablamos, cómo nos proyectamos, cómo somos con ellos. Les encanta eso, les encanta nuestra esencia como puertorriqueño y les encanta nuestra sangre caliente también que nosotros tenemos y eso pues crea mucho afín con lo que es México y con lo que son los mexicanos porque uno también tiene ese afín con ellos. Nosotros quizás somos, pues nosotros somos caribeños, nosotros no necesariamente somos latinoamericanos y tenemos mucha influencia norteamericana, que nos aleja un poco de las realidades y nos da mucho más privilegio a los que tienen todo ello y cuando nosotros vamos a estos países nos damos cuenta de que tenemos muchas más cosas en común de lo que pensamos y esas cosas en común nos unen, pero nos unen en Colombia por unas cosas y en México por otras y la calidad de humanidad y el sentido de ser humano en México nos une grandemente y eso es bello y el puertorriqueño le gusta comer comida mexicana yo creo que de los restaurantes hay demasiados restaurantes en Puerto Rico mexicanos yo creo que es una de las cosas que más nos encanta comer pero hago el hincapié la mayor parte de los que están aquí en Puerto Rico de los restaurantes mexicanos no es el mismo sazón que vas a tener en México y por muchas cosas uno no es solamente por criticarlo ni nada sino es que muchos de los ingredientes no llegan muchas de las técnicas no las hemos aprendido no tenemos la calidad del producto tan fresco como allá tienen esa oportunidad tenemos otro tipo de sazón que estamos acostumbrados y también obviamente la influencia Tex-Mex también es bien marcada acá no significa que es mejor que es peor y nada no quiero irme por esa tangente pero es bien diferente probarte una tortilla un taco o cualquier cosa en Ciudad de México que probarlo acá en Puerto Rico o sea una experiencia completamente diferente es otro taco que bien chico tuviste la oportunidad de hablar con cocineros con gente bartender de la situación que está pasando en el momento con ellos o de algún producto pues mira realmente tener una conversación de productos y eso no tuve esa oportunidad ahora normalmente eso me gusta hacerlo más en las barritas tenía una especie que lamentablemente cerraron curiosamente no cerraron tantos espacios por lo menos en la ciudad como los que yo pensaba que iban a cerrar como ha pasado en Medellín que han cerrado demasiados espacios como pasó en Nueva York que han cerrado demasiado acá los que han cerrado han sido bien pocos en comparación con estas ciudades había mucho menos vendedores en la calle que son me estuvo bien triste porque es el de muchos de ellos pero ellos se sienten bastante lo que pude hablar con algunos meseros algunas personas especialmente gente que vive allí se siente mucho más seguro ya ya empezó la vacunación ya iban por 18 a 29 años que por esa área había mucha esperanza es la mejor palabra ellos tienen mucha esperanza han tenido un poco de acceso más que otros países quizás de Latinoamérica como Colombia que han tenido muchos problemas pero pero han tenido más acceso y todo esto y se ha puesto a mover la bola y no los veo deprimidos no los veo tristes los lugares se están llenando la gente está respetando y por ese lado pues a raíz de lo que estamos viviendo y de la pandemia pues yo creo que ya estaban en un mejor a muchos la han dado coronavirus la mayor parte de mi amistad ya le dieron este demasiadas personas demasiadas oportunidades de contagio y gracias a Dios todos están bien pero el país sufrió mucho eso sí ha sufrido demasiado este pero hay mucha esperanza de retomar la vida y de volver que bien eh algún otro lugar que fuiste o que hayas ido que nos quieras decir pues mira para un date night es uno de los mejores lugares hay dos cosas uno este hay muchos speakiesis allá pero speakiesis de verdad speakiesis de cuando tú entras al lugar este se llama Parker & Lennox Lennox es la parte de afuera que tiene como una barriguita y antes era bien como que bar food y que se yo que es bien normal y entonces tú haces reserva para Parker y es un jazz bar entonces te pasan por este eh pasillo oscuro y das una vuelta y llegas a este lugar y llegaste a otro mundo y entonces este jazz bar normalmente es música en inglés a veces está Frank a un tributo a Frank Sinatra y y cosas así y cuando tú entras sientes esta vibra totalmente diferente y tú dices donde diantra estoy buena coctelería tienen finger food y todo esto y llegaste a otro mundo te transportó a otro mundo pero tienen muchas cosas así y otro lugar a mí me gusta mucho esto este uno de los edificios más altos que es la torre latinoamericana que si no me equivoco es un edificio de claro antes que siga ustedes que me están escuchando ustedes no saben la risa la cara de felicidad que tiene levantan las manos y explican ok síguenos este entonces hay otra parte en la zona en la zona histórica este donde está el centro de Bellas Artes el centro de Bellas el Palacio de Bellas Artes uno de los edificios más bonitos del mundo este lo pueden buscar el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México espectacular ves aquí hay una torre uno fue uno de los edificios más altos Ciudad de México en la parte de arriba hay un restaurante hay una barra esta vez la barra estaba cerrada pero fui al restaurante a tomarme unos drinks no a comer no vayan a comer ahí la vista 360 de toda la ciudad cuando está cayendo el sol y abajo tú ves el Palacio una cosa espectacular te tomas un mezcalito ahí y sigues por ahí tu camino pero es espectacular esa vista y después caminas por la parte histórica hay muchos restaurantes pero hay este en específico que se llama Sur Histórico es de un reconocido chef de allá tiene varias ejecuciones en la ciudad pero este es como ir a al cuartel de Bayajá porque en el medio donde eso está todo abierto y arriba le ponen un tipo de un tipo de carpa o techo para que si llueve no te moje pero no se nota que estás así entonces en el medio están todas las mesas la cocina la mitad de la cocina es open kitchen entonces tiene un montón de árboles en el medio que le ponen diferentes lucecidas esta vez estaba de rojo completo y cuando tú entras ahí es mágico era como el bosque mágico cuando nosotros era mucho maquilo pero te estás sentando a comer y la comida es espectacular con influencias de todo el país bueno te digo que eso es de las mejores experiencias que tú puedes tener y suena un lugar turístico suena un lugar de mucha gente suena un lugar que pero la comida es terriblemente buena porque todo es fresco todo lo hacen allí tú ves a la señora en el comar haciendo las tortillas a la mano o sea tú lo ves te traen el carrito lleno de botellas así de mezcal y tú te vuelves loco la sopa de tortilla los tacos de lechón el mole negro o sea you name it no hay nada malo allí o sea es espectacular completamente donde está le añada la experiencia y así ese lugar yo creo que describe mi emoción y la esencia de lo que es Ciudad de México es inesperada es exquisita es espectacular y es algo que tú quieres repetir una y otra y otra vez para mí eso es Ciudad de México super brutal caramba Paul te agradezco de verdad que ahí compartas lo que la experiencia siempre es bueno escuchar lo que está pasando fuera del país porque ahí uno puede coger esas ideas mano y más cuando tú mencionas lo del servicio que completamente se nota que lo disfrutan que lo tienen bien marcado de que el servicio es como que principal adicional a la comida y adicional a todo verdad todo lo que les rodea pero el servicio y me lo mencionaste Overall el servicio no falla el servicio fue espectacular o sea se caía un limoncito en la mesa y no pasaban tres segundos y lo recogían dejabas 15 de propina 10 de propina porque de por ciento porque era pico por lo que sea no fallo una vez que te dijeran gracias no fallo una vez que te dijeran gracias es algo que hay que vivirlo por lo menos una vez en la vida yo les invito a todos a que se den esa oportunidad ya sea en estos momentos o una vez esto se normaliza aún más pero denle la oportunidad a Ciudad de México no se van a arrepentir y nos escriben nos preguntan si tienen alguna que quieren que le demos sugerencias o algo en confianza y vamos a motivar a Daniel de que vaya a Ciudad de México nuevamente para que tenga esa experiencia también porque se la está viviendo aquí conmigo pero yo sé que me está saboreando todavía los churros definitivamente pero no de verdad te agradezco te agradezco que compartas y oye si quiero ir vamos a cuadrarlo definitivamente vamos vamos así que a todos los que nos escuchan gracias que nos acompañe también a dar un viajecito vamos hacemos hablemos de comida México Tour así que suena bien suena bien suena bien así que gracias nuevamente a todos los que nos han escuchado todas las entrevistas que estamos haciendo a todos los chefs baristas bartenders que siguen aportando a la conversación con nosotros gracias y pendiente que siguen surgiendo cositas nuevas vienen nuevas entrevistas vienen nuevos temas así que Daniel gracias nuevamente y gracias a ustedes que nos escuchan semana tras semana nos vemos bye bye chau 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 Gracias.